Ya actualizan los casos de coronavirus, nos vamos en vivo hasta el COE de Eduardo Bonifaz con la información. Buenas noches, adelante. ...para el reporte específico como corresponde cada noche... Y precisamente es el director del SEDES, el doctor Marcelo Ríos, que está brindando el informe acerca de los nuevos casos positivos de COVID-19 en la forma de escuchemos. Para hoy día, 29 de junio del 2020, el reporte de los laboratorios a la hora y la fecha de 338 nuevos casos confirmados de COVID-19. Que suman al total del departamento acumulado a hoy de 18.211 casos registrados a la fecha. Hoy día tenemos un registro lamentable de 19 fallecimientos, 19 personas que no lograron vencer la batalla contra el COVID-19. Que suman ya a los 431 casos o pacientes o personas que han sido alejados de sus seres queridos. Sin embargo, también dentro de esta mala noticia tenemos algunas nuevas, como la situación de los pacientes que van recuperando cada día... ...gracias al esfuerzo del sistema de salud departamental en su ámbito público, privado y seguridad social. Hoy, 390 casos que se han recuperado en registro para el día de hoy. Por lo tanto, sumando ya 8.059 casos que se van recuperando en el departamento. Personas que han logrado vencer con éxito el COVID-19. Vamos como casos activos, es decir, los que hoy están en pleno proceso de enfermedad. 9.721 casos distribuidos en el departamento de Santa Cruz. Para el registro de los 138 casos de hoy día por municipio, de la siguiente manera. Santa Cruz de la Sierra con 178 casos. La Guardia con 29 casos. Montero, 24. San Pedro, 18. Santa Rosa, 12. San José, 11. San Julián, 9. Curugichá, 8. San Javier, 7. Porongo, 5. Guarnes, 5 casos. Mairana, 4. Pailón, 4. San Rafael, 4. San Ramón, 4 casos. Charagua, 3. Cotoca, 3. El Torno, 2. Yapacaní, 2. Colpa, Bélgica. Comarapa. Concepción. Fernández Alonso. Ojinagua. Y el Trigal, de a un caso, respectivamente, sumando los 338 casos. De los cuales, esta vez, 170 corresponden a varones y 168 a mujeres. Dentro de estos casos, 19 son menores de 15 años. Y 53 son mayores de 60 años. En el registro de los 19 casos que lamentablemente han perdido la vida, 15 son varones y 4 mujeres. De estos 19, 10 eran mayores de 60 años. 13 corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra y 6 al municipio de Montero. En el registro de hoy día, 101 personas están en nuestras unidades de terapia intensiva, tanto del sistema público como de la seguridad social. Nuevamente, insistir y lamentar este registro de fallecimientos que cada día ahonda más el pesar de los seres queridos. Pero sobre todo, porque va a continuar en la medida en la que sigamos nosotros sin atender a las medidas que se han indicado, que tanto desde el nivel central como departamental se inciden. Y las actividades de los gobiernos municipales que han comenzado a hacer buenas gestiones. Esperemos que la población acompañe estas buenas acciones, manteniendo las tres reglas de oro que hemos pedido. El distanciamiento, el uso obligatorio del barbijo y el lavado de manos importante al ingresar a cualquier establecimiento y al salir del mismo. Y sobre todo, cuando retornamos a casa para evitar contagiar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Todas las medidas que siempre beneficien desde el punto de vista técnico para que epidemiológicamente podamos vencer la batalla son adecuadas y va a ser a favor de la población. Pero si las medidas que toda la entidad nacional emite y la población no nos ayuda a acatar, solamente van a quedar en medidas escritas. Debe ser participación de todos los involucrados. Y los involucrados es la población susceptible. Y la población susceptible es aquella que sale de su casa. Pero también es la que está en casa esperando que las personas que salen para hacer abastecimiento u otras acciones laborales, como el personal que está en primera línea trabajando, lamentablemente puede encontrar la transmisión del virus en cualquier lugar. Es por eso imperativo de que las medidas que se tomen tenga clara la población. Que independientemente de ellas, se mantenga la premisa de las tres reglas de oro. Distanciamiento, barbijo y higiene. Es algo clave para mantenernos, para disminuir esta curva epidemiológica en esta tormenta que realmente estamos en medio y aún no vemos la luz al final. Doctor Río, se va a coadyuvar en el tema... Doctor. Se va a coadyuvar en este trabajo de control en el transporte, doctor. El día de mañana, a las 10.30 de la mañana, está convocado el CODE departamental, instancia en la que corresponde, a pesar de todas las decisiones que dentro de las autonomías municipales se emitan, pero es el CODE departamental el que debe verificar el cumplimiento en el marco del orden nacional, como lo estipula el decreto del gobierno. Por lo tanto, en ese mismo marco, mañana se presentará y escucharemos las propuestas de todos los municipios, de acuerdo a la información epidemiológica, los índices de riesgo municipal y los protocolos que se tengan que emanar, tanto para la parte del comercio como para el transporte público. El transporte público, si bien es una gran necesidad por el servicio, y entendemos a las personas que viven como corresponde y se ganan el pan todos los días por el transporte público, pero las medidas deben acatarse. Si se encuentra la manera adecuada en que el que presta el servicio cumpla, pero sobre todo el que adquiere el servicio, el pasajero, también cumpla con las medidas, podemos llegar a un buen término, pero es necesario que todos lo comprendamos, es un esfuerzo conjunto. Santa Cruz ha mostrado tener bastante iniciativa y bastante capacidad para ir mejorando, pero tener espacios, en lo paulatino, implica no solamente tener una cama, implica también tener el equipamiento suficiente y implica también tener personal profesional y trabajadores que puedan atender. Por lo tanto, en la medida en la que se vaya implementando más espacios, como los que se han hecho en la terapia intensiva, como lo que esta mañana se ha recibido del ministerio para poder aperturar el domo en unos días, en el caso del japonés, eso es para la población, para toda la población. En la medida en la que los esfuerzos, como el caso de Caínco, que va a permitir que abramos casi 600 unidades más, de igual manera estamos viendo la capacidad que tiene Santa Cruz. Pero vuelvo a insistir, no debemos pensar solamente en la capacidad hospitalaria, sino en la capacidad de contención para disminuir y que ojalá no ocupemos esa cantidad de cama. Cama ocupada es un riesgo para una persona y lo vemos ahora con esos más de 500 fallecimientos. No esperemos estar en el riesgo, es mejor alejarnos del riesgo, cortar la cadena de transmisión del virus, en lo posible para que no estemos, lamentablemente, formando parte de estos números fríos y aterradores como tenemos en Santa Cruz. Bueno, en este momento también el ministro de Defensa va a hacer uso de la palabra, dando un informe acerca del rastrillaje que se ha realizado en esta jornada. Escuchen eso. Corresponde el detalle al rastrillaje casa por casa. En este caso, lo que hoy día ocurrió en el distrito municipal número 12. Primero, agradecer nuevamente a las brigadas voluntarias de la Universidad de Gabriel René Moreno, a nuestras Fuerzas Armadas. También agradecer la coordinación impecable que hoy se tuvo con la alcaldía municipal, con la gobernación, con el SEDE. Esto, les decía hoy día, tiene que ser de todos los días y así vamos a ser exitosos. El día de hoy, cantidad de familias visitadas, 503, cantidad de sospechosos, 2.740, cantidad de personas con COVID confirmadas, 142, levemente sospechosas, 615, medianamente sospechosas, 276, altamente sospechosas, 324, con patología de avance, 154, personas con signos de alarma, 134, personas saludables, 1.229, y total de personas registradas, 2.740. Al día de hoy, al día de hoy, el total, voy a dar el número grande, incluyendo el distrito número 12, 521.086 habitantes alcanzados en estos días. Hemos pasado el medio millón, evidentemente, satisfechos por lo que se ha hecho, conversando con el doctor Marcelo y todos los técnicos, veíamos de darle la mayor eficiencia a estos rastrillajes. Y evidentemente, las visitas médicas, hoy mismo acompañé a una patrulla de rastrillajes, y me dio gusto saber que mientras el cabo tomaba los datos y había una señora con síntomas, exactamente a los cuatro minutos y medio, apareció una brigada médica, profesional, para poder auscultar y que esa persona vaya a hacer su recuperación o quede con un tratamiento en su domicilio. De eso se trata. Cuando el doctor hablaba de bajar los niveles de muertes, de fallecimientos, se encontró esta metodología, que no lleguen a las clínicas en estados críticos. Y la única manera que se ha descubierto, por decirle, o se está empleando en Bolivia, es tratar de rescatar a esas personas y llevarlas a los centros de recuperación. Hoy, la CAINCO nos mostró en la feria de exposición, que van a ver con el tiempo 700 camas disponibles para recuperación. Pero hoy, también hay 721 camas disponibles que han sido coordinadas por la Alcaldía Municipal y el CEDES. No tenemos la cantidad de recuperados que quisiéramos aún, porque el éxito está en sacar esos positivos de los domicilios o de los barrios, llevarlo a estos centros de recuperación y que ahí puedan ser tratados desde el principio. Ese es el éxito del rastillaje, no hay otro, y ese es el objetivo.